Una corona de espinas en su cabeza, otra en su espalda, un listón que amarran en su cuerpo y un cuantish que llevan en su mano derecha, es la vestimenta que acompaña a los gateadores de San Andrés Sajcabajá. Se trata de una tradición que se realiza cada Viernes Santo, en la cual estos hombres viven en carne propia la pasión de Jesucristo. Así lo relata Miguel Iscuna, quien fue gateador y ahora es parte del grupo mayor que organiza esta tradición guatemalteca. Tenemos que llevar a nuestros gateadores al Calvario, de apoyar de nuestro Jesús. Se trata de penitentes que van gateando por las calles desde la iglesia principal hasta el templo del Calvario. Para ser gateadores deben tener una cuarentena previa para prepararse para este Viernes Santo y antes de salir se mantienen encerrados varios días en ayuno y oración. Si tienen esposas no pueden dormir con sus esposas, no pueden consumir carnes, beben licor y bebidas energéticas, bebidas hidratantes para mantener su organismo. Su intención es hacer este sacrificio para ser escuchados por Dios. Dentro de su penitencia piden porque en el municipio abunde la riqueza agrícola, que haga maíz, que haga frijol. Ser gateador es algo voluntario y quienes lo hacen deben cumplir con 12 años consecutivos de esta tradición que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Eugenia Sagastume, Voz de América, San Andrés, Zajkabaja, Guatemala.